Aquí aprendes porque aprendes. Vamos a resolver las siguientes integrales trigonométricas. Integral de 4 seno de 4x menos 3 coseno de 7x de x. Primero, cuando tengas una resto suma, separas en varias integrales. Tenemos la integral y el primer término es 4 seno de 4x. Y siempre la integral lleva su dx, su diferencial. Menos, en la otra integral separas el siguiente término. Esto es una propiedad fundamental del cálculo, que es 3 coseno de 7x. Y siempre con su diferencial de x. Siguiente paso. Por fórmula, los números que están multiplicando los sacas de la integral. Este 4 está multiplicando, los sacas de la integral. Eso es permitido y solamente te queda la parte trigonométrica. Seno de 4x de x menos... Este 3 está multiplicando al coseno. Lo puedes sacar de la integral y solamente te queda adentro la parte trigonométrica. Coseno de 7x de x. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Por fórmula, aquí es la integral de seno y este ángulo es la variable. Le ponemos v. La variable es 4x y la vas a derivar. Tú sabes derivar fácilmente. La derivada de un número con una letra es el número. La derivada de 4x es solamente el número. Y le pones así, dx. Acá igual, tenemos la integral de coseno y su variable es 7x. La enlistamos. La variable es 7x. Y siempre se le deriva a la variable de b. La derivada de un número con la x siempre es el puro número. Derivada de 7x es 7. Y tú le pones el diferencial. Vamos a hacer lo siguiente. Este dx sobró. Y lo vas a comparar con tu derivada. Aquí, por comparación, si te das cuenta, este dx es como si aquí tuviera un 1. Lo vas a colocar y lo divides entre este número que obtuvimos en la derivada. Pero este 4 multiplica el número de arriba. Entonces te queda 4 entre este 4, como quien dice. Acá igual, bajas menos 3. Y este 7, que fue el de la derivada, va a pasar abajo como fracción. Porque comparas el dx con su derivada y aquí es como si hubiera un 1. Lo sustituyes por el 3. Y el numerito que te salga aquí, que encerré en la bola, lo pones abajo y listo. Por fórmula, la integral de seno es menos coseno, lo estás viendo en la pantalla, de la variable. ¿Quién es la variable? La v, 4x menos 3 séptimos. Y la integral del coseno, lo estás viendo en la pantalla, es seno de la variable. ¿Y quién es la variable? La v, 7x. Siempre le sumas más c. Esta es una constante de integración. Por lo tanto, esto que estoy encerrando en la nube rojo, es el resultado. Podríamos simplificar 4 con 4 y simplemente te quedaría 1. Respuesta correcta. Dale like a Emanuel Asesorías.